No son normales, mis movimientos bipolares Medito cuando llego a casa de esos bares Morena no te enfades, con más demonios que haces Quiero tu amor y dame, estar contigo en france Solo un segundo vale, todo puede cambiar Que fuera realidad, dentro de mi mente ya contigo al imaginar Tengo demasiados modales, en no respetar Si no vi señales, anda yo echando un cable Luchando con titanes, mirada trae imanes A mis sucios metales, fundamos no sensable Brillando irrespetable, hagamos una guerra Tú y yo un palmo, que tira la primera piedra Cambiando con pocos detalles, solo un pequeño instante La historia volcaba nuevos finales Astrales o simples, ya tú sabes Solo un segundo, tú y yo un beso Cambiemos ya de planes, son tales Que volveré a usted, no perder este tren Llegando tarde ya, pero con fe Todo está bien, dijo, ella lo predijo Me miro profundo resolviendo ya nuestro acertijo Un segundo cambia el mundo Un instante es importante Un segundo cambia el mundo Un instante es importante Un segundo cambia el mundo Un instante es importante Por pequeño que sea, las gotas o mareas Polvo, tormentas de arena Cambiemos nuestra escena El amor no es algo que ya hemos inventado Es observable y poderoso A lo mejor significa algo más Algo que aún no alcanzamos a comprender El amor es lo único que somos capaces de percibir Que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio A lo mejor deberíamos creer en eso Aunque no alcancemos a entenderlo aún Y ya está. Cuidado por no amor Y ya está. Queda. Si te da. Queda. La... Tu te da. Lo窯. Tu te da. Queda. Y ya está. Y ya está. Queda. Si te da. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.